He dicho y repetido hasta el cansancio, estoy chato de Jaime Guzmán, no quiero ver más ese pelado hinchándome las pelotas de acá, me tiene cansado. Creo que hay que hablar con el mamo y hacerlo desaparecer, dime que opinas tú. Pero si no, no podemos manchar nuestras manos con sangre, tenemos las manos muy limpias para asociarnos ahora con un político tan prestigioso. Mira, no lo sé, me siguen quedando dudas, yo no hago nada sin consultar con Rasputin. Eres sabio Rasputin. Oh, those Russians.